La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces imposible Y otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude a olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda de la mano No hubo nada ilógico Fue todo inesperado Ha sido una aventura Que yo nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue Y aunque quiera desterrarlo Lo llevo a un clavado Y por eso me hace daño Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude a olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda de la mano Creo que escogimos El camino equivocado Tal vez en el futuro Tal vez en el futuro Volvamos a encontrarnos Y será porque así somos Hoy me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me haces daño Necesito una amiga Ando buscando una amiga Que me vive y que me quiera Porque en la vida hay cosas bellas Quisiera compartirlas con ella Ando buscando una amiga Que me vive y que me quiera Y siempre amarnos tú y yo En una loca pasión A mi manera O a tu manera, Titi Mmm, que swing Canarias y Nueva York ¡Aprieta! Y me quiero por aquí Sin tanta bojería Que el tiempo pasa y se va ¿A quién me quiera por allá? Se va sin preguntar Por lo que viviste ¿A quién me quiera por aquí? Y que me dé esa cosita rica Para aprender el ambiente ¿A quién me quiera por allá? Con Moise y Carlos Padrón Y los rumberos del callejo ¿A quién me quiera por aquí? ¡Ada! ¿A quién me quiera por allá? Masacote gorro ¡Otra vez! ¿A quién me quiera por aquí? ¿A quién me quiera por allá? ¡A quién me quiera por aquí? ¡A quién me quiera por aquí! Gracias por ver el video.